Es tu culpa estar en esa posición, si sabes que te pueden ver desde medio, si es que tu lo sabes Si, 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 si es que nos sacan como si nada Luego tenemos el respawn, dos veces el de p2 Y nos vienen y nos sacan a la primera Pero que hace ill, o que hacemos, no se, no se Si, 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 pero porque no miramos el mapa Si es que está un punto azul en el hardpoint Y cuatro puntos azules fuera Teniendo respawn, no entiendo Y media hora para tradear un pavo al final Siguiente mapa Ay, Dios mio Si el hardpoint siempre hemos sido nefastos A partir de la segunda semana Siguiente mapa Deja de decir tonterias Si es verdad Me entre a uno La follada Punto caliente identificado De hacer land no Punto caliente controlado Tenemos la ventaja Cuatro de frente Uno estuneado, uno estuneado Tocados, tocaos Hay dos en dobles Te puse uno para la derecha y mone El otro se ha tirado atrás entonces Tocados Vamos a tomar dobles Cuatro cada uno Intento coger el medio, llevo tarde pero Tocados Madre mía Es algo mal Estar adiciente Tocados Tocados Van a salir de espalda Van a salir de espalda Van a salir de espalda ¿Para la espalda? Claro, os lo he dicho, he salido Sí, 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 sí Pero acá ha llegado muy rápido Lo aparatamos bien, eh Lo aparatamos bien Coge el Bacali Bacali Vamos por detrás Me van a pusear, eh Bacali, 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 Bacali Matan a tres Van por dos en medio Van por medio Por medio, eh Puseo contigo, puseo contigo Tomás, ¿o más alguno? A izquierda, a izquierda está apuntando, eh Son tres aquí, eh Tres aquí Otro más, otro más Ahora Bueno Queda uno Una bala Una bala Muerto, muerto Van a aparecer bien No, no sé, no sé Reparece en todo el medio Sí, sí, reparecen bien Reparecen bien Otro más, otro más Nos va por ahí Nos va por iglesia Nos va por delante, eh Mírame dentro, mírame dentro Que yo tengo Mírame dentro iglesia Una bala Tres delante Tres delante, tres delante Lo puedes tener también por quesos, cabrón Pasa muchísimo eso Hay más en esa zona Senta por iglesia Mírame tú Cuida, quesos Me he matado, lo he matado a mi izquierda Joder, chaval Tengo a los en medio Los dos tocadísimos Los dos tocadísimos en medio, eh Izquierda, otro más Nada, no puedo más Izquierda Izquierda con mi CR ya Otro que esos, quesos, quesos Es que está ahí Tres que está puseado Igual ha puseado el fondo Igual ha puseado el fondo Pues sí, ha puseado, ha puseado Sí, sí, está puseado, está puseado Está puseado el fondo Está puseado el fondo Uno, uno, el bar, el bar, tócalo Está a la derecha, metero Son dos, son dos bar Son dos Madre mía, tú Para otro Voy para rachas, eh Tengo dos abajo, tengo dos abajo ¡Madre mía, tío! Dejarles, 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 vine al siguiente Ah, sí, sí, el problema es que me ha ido a la racha 25 porque me vienen 2 a 10 segundos He quedado otro ahí Va, 3 siguiente, 3 siguiente 4, 4 siguiente, tú Me callo, me callo, me callo Vete, vete, vete Pusean 2, pusean 2, 2 porque eso Que de una vuelta, porfa Hay una a la derecha y otra a la izquierda Hay una a la izquierda apuntándome, está bautándome Muerto top Otro medio, otro medio Se la va bautando ya a la izquierda Bueno, de medio Repartimos P1 Me puse a otro, estuneador dentro, estuneador dentro Tenemos espalda, tenemos espalda, aguantar, aguantar Puntó caliente en disputa Madre mía, te va a neva Kali Muerto, 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 muerto Cuidado, cuidado, fue el otro lado Dos Kaisos, dos Kaisos por derecha, dos Kaisos por derecha Te vamos por el izquierdo otro, no, mételo Ah, yo ahí siguiente, yo ahí siguiente, yo ahí siguiente, yo ahí siguiente, ya Ahí no siguiente, ya La gente doble, la gente doble Otro doble, one shot Cuidado Entra por cada lado Me ha dejado el gesto en pal P3, eh, por si no lo sacamos Otro más, es que vienen por los tres lados, es que es una mierda de spawn, tío Os tiro, os tiro, os tiro esto No os tuneo nadie, están por el otro lado, están por el otro lado Sí, sí, una a la izquierda No, no veo, yo no veo Ahora, buena, buena, full, full Avísame que vas a tirar el battery, Mune, por favor Mira, mira yo, mira yo El battery allí No, eso, tengo eso, el que está mirando a la espalda, tengo esto No, sorry, no miro el mapa Cuidado, cuidado Van siguiente todos ya, creo, eh Sí, sí, no había nadie a tiro Vamos bien, son con torres, son con torres Van bodega, van bodega, van bodega Hay dos, hay dos, hay dos, hay tres Entran tres, entran tres, entran tres, entran tres Reverse con África El cara, parece bien que piqué kills, que piqué kills, que aguanto y piqué Aguanta ya, aguanta ya, aguanta ahí Te ayudo Me han tirado a piña aquí, me han tirado a piña aquí Saben que veo por aquí No te puse a nadie aquí, dale, dale Ahí va a entrar aquí dentro Me he tocado, me he tocado Bueno Ya reaperecen, reaperecen P1 ellos ahora Aquí tengo uno Aquí tienen trofis ellos Para, para otro Está saliendo derecha P1 2, P1 2 Tengo largo, tengo largo Tengo largo Bueno, tengo balas, no tengo balas No tengo balas, no tengo balas Tengo, tengo health stamp, paciente Trofis Pero yo no queso, eh Sí, queso, queso, queso Está fuera, está fuera Tocado, muy tocado, muy tocado Hay dos dentro, dos dentro Tres dentro, tres dentro Para otro Tengo trabajo, eh El fusion, muy tocado, muy tocado Tienes que tratarlo, buena ¿Pego health stamp? No, no, tengo respawn No, no, lo pego, lo pego, lo pego Lo tiro, lo tiro, lo tiro Quesos, 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 quesos Tres, uno por medio, eh Dos quesos, dos quesos Aguantar, aguantar Hay dos en quesos, hay dos en quesos Te mete Dos, dos Se habrá escondido atrás del escenario Quedan, quedan, bueno, cuatro Entran tres por medio Es imposible darles, tío Te pusiera, te pusiera Tiene otro en la casa, la casa, tú Se han tirado a crash, se han tirado a crash Yo no he visto nada de fondo, eh Con los helltons, es imposible Sí, sí, claro Sale uno medio, sale uno medio Tocado Una puta bala, tío Os va, os va, os va uno ya, os va uno ya Cortamos medio el cerberillo, eh Ya, hemos robado siempre uno Dale, dale para atrás, dale para atrás Enciérrate ya, enciérrate ya aquí Son dos puertas que mirad, loco Aviso si pusiera Te va a tenis, tres, tres, tres Te van a tenis, te van a tenis Va por queso, va por queso Pugas, 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 tocado No, tío Es que lo hacemos fatal, tío Es que no, tío Pero si tiene el petalista Si es que, ¿qué vas a hacer? Joder, si tiene el petalista normal que te laque Corto Están tirando todo Han tirado Ruin, han tirado Pepo No vayáis, no vayáis Le vais a dar rachas Y son dos puertas con Pepos La bacha siguiente van a cerrar aquí Uno siguiente Uno siguiente Tocado Doble No entran por medio, loco Doble, 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 tras medio Va muy tocado, va muy tocado Otro delante, otro delante, eh Por la escalera, por la escalera delante Otro más, otro más Otro más, otra más Otro más, tradearlo Nooo Mordo Otro más, otro más arriba Entra, entra, entra Son dos, son dos, son dos Entra por la puerta, ñaki Y otro más, otro más Hemos perdido el punto caliente Estuneado, estuneado dentro, estuneado dentro Estuneado uno, estuneado uno Me matan derecha, me matan derecha Ah, tempes otra vez Tempes, tempes Tira tempes Estuneados dos, estuneados dos Otro más dentro en dobles Hemos perdido el punto caliente Hemos perdido el punto caliente Hemos perdido el punto caliente Dos dentro, dos dentro Otro de la cuntu ¿Cómo están tirando nada todo, tío? ¿Y no tenemos nosotros ni nada? Pues lo tienen Tengo vida, tengo vida Lo he tirado Tocado, tocado Tienes otro más, otro más Otro más, otro más Estoy sin bala, estoy sin bala El siguiente, el siguiente Te quedas tú, Zerbe Estoy, estoy yendo, estoy yendo No me jodas que te me pones en la pala Bacali, Bacali, uno, Bacali, uno Bacali, muy tocado, muy tocado Bacali, fuera, tienes otro Pero mal, mal, mal El de la que espere, va solísimo Me han avanzado dos tíos Por la derecha, por la derecha, no se ha agafado a la izquierda Salgo bien, salgo bien Bacali, Bacali Otro largo A punto y a medio Aún más fallos, tío, con una escopeta de feria, loco Me cago en Dios Sí, hombre, que sí, tío Ah Es que yo tampoco, ahora Yo sinceramente lo que pienso es que no miramos el mapa Es que no entiendo Y que no escuchamos Porque igual rotos con 30 Y llegas allí con 23 Y no vas a llegar y no disputar No, pero escucha No, pero escucha Lo de, lo de Sí Ahí hemos reaparecido en P1 Y la cosa era O dar la vuelta entera por iglesia Y llegábamos tarde a apoyarte O cortar por medio Hemos cortado por medio bien Hemos piquéo una kill El problema luego Es que no sé por qué ¿Qué dices? Que no, que no Que no, que no Hemos llegado Vete